Presidente, muy buenas tardes, comparecientes. En primer lugar, no se trata de tomarnos el pelo, se trata de que le hablemos de frente al pueblo de México. Ya basta de simulaciones, basta de venir temblando, porque no se tiene claridad, señor comisionado, presidente, la COFETEL, cada que usted viene a esta tribuna viene temblando, y viene temblando porque sabe que hay un antecedente. Sabe que sus decisiones están fuera totalmente de la ley y fuera de las aspiraciones de la democracia, que genera oportunidades de debate, de transparencia, de claridad, de pensamiento y, por supuesto, en el de actuar. Usted lo que necesita no es venir a explicarnos, sino necesitamos los legisladores hacer uso de nuestras atribuciones para iniciar el juicio político en su contra, porque como órgano autónomo, esa autonomía no se le delegó para hacer de las comunicaciones el más importante de sus caprichos. Quiero decirles que ya estamos hartos de su actuar. Usted pretende aquí sorprendernos, cuando simplemente Wikipedia señala que los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una sola salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y sólo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. En el campo de la electrónica, el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello, lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Una señal está multiplexiada, debe de multiplexarse en otro extremo, según la forma en que se realiza esta división del medio de transmisión, existen varias clases de multiplexación por división de frecuencia, por división de tiempo, por división de código, por división de longitud de onda. Con esas consideraciones yo le pregunto si cada canal digital, objeto de multiplexeo, hace uso de una porción del espectro, que es un recurso finito de la Nación, ¿por qué entonces usted señala que no debe pagarse? ¿Debiera usted haber presentado en esta iniciativa de ley de ingresos, a propuesta de la COFETEL, si no lo señala la ley, la oportunidad para cobrar esos impuestos y no regalar lo que hoy está usted regalando con facultades en nada? Si usted no tiene facultades para cobrar menos, debiera tener facultades para otorgar este beneficio de la Nación, este recurso de la Nación. Segunda pregunta, siendo un bien de la Nación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a la necesidad de que todo el que use, pague por el uso adicional que suponen los nuevos servicios, como es el caso del multiplexeo, ¿por qué no se cobra entonces? O sea, no está, ya lo señaló la Corte y usted insiste en que no debe cobrarse. Tercera pregunta, el Acuerdo de Convergencia 2006 que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el artículo tercero, inciso B, en el octavo y en el último párrafo y transitorio cuarto, dice que si algún operador se adhiere al mismo y pretende usar el espectro que ya tenía concesionado para otros servicios para prestar el servicio de televisión restringida, debe pagar adicionalmente por ello. Entonces, ¿por qué ahora Cofetel en un caso análogo, mutatis, mutandis, opina al revés? ¿A quién le quiere complacer esa instrucción? Cuarta pregunta, si hay cadenas nacionales de televisión abierta que tienen hasta cuatro canales en una misma región, como Televisa, y cada canal puede transportar hasta seis canales digitales, lo que significa que tal operador tiene hasta 24 canales digitales, más los cuatro analógicos en un mismo mercado geográfico hasta 2021, entonces, la saturación de canales en manos de un solo operador no impide la entrada de nuevos competidores, y eso habría que decírselo a Cofeco, diga entonces, si esa concentración de medios en sólo dos operadores nacionales no cercena la posibilidad de voces distintas en los medios electrónicos mexicanos, ¿se trata de complacer a dos o se trata de aperturar el mercado? También habría que preguntarle, usted dice, se ha pronunciado, por quitar límites a la inversión extranjera en telefonía fija, ante un ejemplo como Repso, ¿no piensa usted que México debería pedir enfáticamente el mismo trato a otros países, por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones mexicanas puedan incursionar en el mercado español? Y la otra, ¿piensa que es sano y legal que usted ande adelantando las resoluciones que no se han notificado formalmente en su Twitter? O sea, ¿usted acata su estado de ánimo o las leyes que nos rigen? Y por último, vimos con atención en las semanas pasadas la prestación que hizo, la presentación que hizo en el programa regulatorio de COFETEL, ¿usted cree que realmente hay una política del sector de telecomunicaciones en México? Porque nosotros solo vemos medidas aisladas, anunciadas en Twitter, sin oficio ni conocimiento del sector, que lo único que provocan son más litigios y muy buenos beneficios a empresas, el caso de la licitación 21 es un ejemplo y esperamos que este multiplexeo no sea el segundo ejemplo en el que se deteriore el patrimonio finito de la nación que son las telecomunicaciones. Por sus respuestas, muchas gracias. Comisionado presidente, no satisfacen sus respuestas, primero porque usted está cuidando el empleo de los concesionarios y no está usted cuidando el patrimonio de los mexicanos. Usted, que es el experto en el tema de las comunicaciones, no ha enviado a este Congreso una sola iniciativa en donde se ponga fin a este tipo de controversias que lesionan en el patrimonio nacional. Por un lado, hay una ley de ingresos que año con año pretende grabar al que menos tiene y por el otro lado se cuidan estos beneficios concesionados al monopolio nacional, lo cual quiere decir que usted trabaja para el monopolio y no trabaja para los mexicanos. Sus respuestas no satisfacen el interés legítimo de la sociedad mexicana de querer generar mejores oportunidades de competencia y mejores oportunidades para hacer llegar la información con veracidad, con oportunidad y que no sean productos sólo que van dirigidos y que quieren una sociedad dirigida, sometida y sobre todo una sociedad menos informada para que se siga viviendo en esa condición desigual. 60% de la población nacional no tiene acceso a los mejores bienes y a las oportunidades de libre albedrío y eso lo provoca la comunicación. Nextel nuevamente es nota, no ha terminado la licitación 21 y hoy nuevamente es beneficiada con su decisión. Si bien es cierto que es un órgano colegiado, no pareciera y entonces habría que llamar al órgano colegiado en lugar de llamar al presidente que ejecuta las decisiones del órgano colegiado. Creo que lo que está bien conocido por la sociedad es que su responsabilidad no atiende en el más amplio sentido lo que aspira el pueblo en México de tener un patrimonio como son las comunicaciones que si en España, en Italia, en Estados Unidos lo regalan es tema de esos países. No podemos darnos el lujo en México de seguir concesionando gratuitamente espacios que pueden generar ingresos a nuestro país, dedicarlo a la ciencia y a la tecnología y dedicarlo a rescatar un patrimonio de la nación. Por eso me parece que su comparecencia no tiene sentido si no tiene como principio máximo la defensa de los intereses del pueblo en México. Les cuento. Gracias.